A mediados de la década de 1970, oí decir repetidas veces a Armando Robles que la gente solía ir al cine, pero que no sabía ver cine. Y no lo sabía ver porque desconocía el lenguaje cinematográfico. Ignoraba la sintaxis del cine. Para remediar, si quiere en parte, esta lamentable situación, se instituyó en 1977 un taller de cinematografía co-dirigido por Armando Robles y Augusto Geu. El taller inició sus actividades ese año, en el mes de marzo. Y diez años después amplió su horizonte y fue también taller de televisión. Taller de cinematografía y de televisión. Funcionó durante varios años y remedió, pues, parcialmente una carencia que, desgraciadamente, todavía sigue vigente, ¿no? El desconocimiento del lenguaje cinematográfico. Pero Armando, consciente de esta deficiencia y deseoso de seguir impartiendo saberes, está pronto a emprender una nueva empresa al respecto y precisamente ha venido hoy para noticiarnos sobre el particular. No, pues, que no me queda sino darle la más cordial bienvenida y le cedo inmediatamente la palabra. Claro, es una... un minimalismo de la historia, ¿no? El minimalismo es una cosa que recién me ha atacado esta última década, digamos. Hay mucho, es cierto lo que tú dices, no es todo, por supuesto. Y conforme van pasando los años, voy descubriendo que efectivamente una de las características más importantes y que menos importancia se le ha dado al desarrollo de la cinematografía como lenguaje, como arte y como tecnología. Pero más que nada como lenguaje y como arte es su excesiva juventud. La cinematografía se viene a implantar en el mundo y a dominar todos los públicos de una forma como no hay, ni siquiera proporcionalmente en el curso de la historia con respecto a otras artes o a otros lenguajes. Siendo, pues, un pichón, ¿no? ¿Qué edad tiene la música? ¿Qué edad tiene la pintura? ¿Qué edad tiene la dramaturgia? ¿Qué edad tiene la literatura? O sea, son miles de años. En cambio, la cinematografía, a duras penas, tiene un siglo corto, porque ni siquiera es un siglo. ¿Sabes qué? Cronológicamente comenzó, pues, en el 85, pero eso, olvídate, ¿no? De 1885, es mucho más joven. De manera que, pero, generalicemos la edad de la cinematografía, pues, en un siglo. Y en un siglo se encuentra, de repente, el siguiente fenómeno, que no se había tampoco enfrentado cuando se habían hecho estudios previos a esto, cuando lo tratas desde el punto de vista del lenguaje. Y es que es el único lenguaje, al menos, ateniéndome a mis conocimientos, el único lenguaje que proviene de una tecnología anterior. O sea, primero sale la tecnología y esa tecnología crea el lenguaje. Cuando, por reglas generales, al revés. Primero es la creación del lenguaje y luego viene la tecnología de esa creación y el lenguaje, por supuesto, se va enriqueciendo, se va facilitando y se va ampliando y hasta profundizando. Pero el caso de la cinematografía, no. La cinematografía, sin el lenguaje previo, ni siquiera tenía nombre. O sea, cómo reproducir la imagen en movimiento. Ese era todo el problema al iniciarse esta lucha por la cinematografía. No como lenguaje, sino como un entretenimiento, como un negocio, como un juguete, como un atractivo moderno, qué sé yo. Y todos los experimentos y la creatividad humana de esa época que estaba sintetizada en dos grupos, ¿no? El norteamericano de Edison y el francés de los hermanos Lumière. Hasta que finalmente se logra esto. Lo logra, en realidad, Edison, ¿no? O sea, reproducen el movimiento de la imagen. O sea, nace el movimiento. Y entonces, surge primero el juguete, el entretenimiento, inclusive no, ni siquiera se había pensado porque Edison nunca lo pensó y siempre lo atacó en el espectáculo, en el espectáculo multitudinario. Sino que simplemente era el espectáculo individual, crear unos aparatitos. Y yo me acuerdo todavía yo los alcancé y yo tengo casi la edad del cine. Estaban en las esquinas, en la calle, en las farmacias que tú echabas pues un níquel ahí y acercabas la cara a un estudio y veías pues una peligurita de 60 segundos en un entretenimiento. Y Edison siempre luchó porque eso permaneciera así. Porque los Lumie miraron más adelante y vieron que eso podía ser un espectáculo, digamos, teatral. Y entonces ahí nació la conjunción, la primera conjunción interesante, importante, evolutiva en que en un sitio donde la gente acostumbraba a ir a ver un espectáculo audiovisual que era el teatro, una obra teatral o un concierto o un coro, qué sé yo, pero era audiovisual, ¿no? Y de repente se metió de contrabando se metió el cine en el mismo sitio, en la misma sala a veces, a veces construida especialmente pero siempre la misma, para ver un espectáculo visual. Y aquí es donde surgió el primer escollo. O sea, el público estaba acostumbrado a ir al teatro a pagar su entrada, sentarse en una butaca rodeado por un montón de personas para ver un espectáculo audiovisual. Y de repente interviene este entrometido, ¿no? Lo bota a un lado y se pone a atraer la atención del público a un espectáculo visual, pero mudo. Faltaba el sonido. De esto se dieron cuenta todos menos los realizadores. Inclusive grandes realizadores, Chaplin, Resnée, todos se oponían a la introducción del sonido en la cinematografía. Y entonces los mismos empresarios, los propietarios de las salas, en fin, lo que sea, introdujeron el primer sonido y el primer sonido ¿cuál fue? La música. Pusieron el famoso pianito, tú inclusive participaste una vez en un corto mío sobre este tema siendo de pianista. Así es. Y que yo sepa, tú no sabes tocar el piano. No, bueno. Y entonces introdujeron el piano y se le incorporó por primera vez en la historia de la cinematografía el sonido a este espectáculo que volvió a ser audiovisual. Tú ibas a ver una película de la época mal llamada del cine mudo porque en mudo mudo totalmente no lo fue. Y entonces veían la película con el acompañamiento musical. Inclusive en esa misma época se previó en una forma sutil en un hecho de la historia del cine que tampoco se ha popularizado mucho, se ha extendido mucho. Y es que también se previó la limitación de este manejo porque, o de este estudio digamos mejor, un estudioso Krakauer alemán que había escrito uno de los tratados más amplios de esa época del lenguaje cinematográfico contaba la siguiente anécdota de su infancia. Krakauer era muy cinemero y veía las películas en los cines de barrio varias veces. Pero varias veces la misma película. Y entonces en ese cine que estaba cerca de su casa había un piano como es lógico y un pianista. Y el pianista era un pianista viejo, borracho, que tocaba sin siquiera ver la pantalla. O sea que no trataba de armonizar lo que estaba tocando con lo que estaba viendo. No, sino que se metía en su post el viento y tocaba, tocaba, tocaba. Esta embriaguez entre comillas dio lugar a que Krakauer viera la misma película con distintas músicas y se dio cuenta de que la diferenciación de una música a otra hacía variar el sentido de la película que estaba viendo. O sea el significado, la semántica había variado porque uno de los elementos de esta semántica que era el sonido había cambiado. Yo creo que ese fue el primer descubrimiento y el primer paso hacia convertir el cine en un lenguaje audiovisual como eso es. Bueno, y este va a ser el primer corte para luego retomar esta interesante conversación con Armando Robles. Estamos dialogando con Armando Robles que en el primer segmento nos ofreció nos ofreció una pequeña y estupenda lección de cine de la historia del cine. Quiero preguntarle ahora Armando lo siguiente fíjate he tenido ocasión de volver a ver varias de las películas llamadas clásicas ¿no? Y me ha resultado penoso verlas nuevamente no he disfrutado de ellas la última que vi fue Ciudadano Kane una película me parece del año 41 que no es tan antiguo ¿no? Y incluso por momentos me pareció con unos gags que podían ser pues muy atinados en una película los tres chiflados ¿no? Pero no en una producción de Orson Welles Entonces ¿a qué se dé a la tecnología al exceso digamos de parlamentos a los argumentos muy enrevisados no sé ¿cuál es tu opinión? La historia de la cinematografía como la sinteticé en su primera fase hace un momento siempre demuestra que en el cine la tecnología ha tenido un papel decisivo en su evolución sea hacia arriba o hacia abajo también hay una involución ¿no? Entonces vamos a hacer un elipsis y pasamos de esa primera etapa en que el cine conquistó el teatro ese ambiente donde se veía espectáculos audiovisuales se hizo audiovisual o sea se incorporó la palabra y los ruidos y la música que son los tres sonidos fundamentales del lenguaje cinematográfico ¿no? y se convirtió en un espectáculo teatral ajeno a la voluntad del público de ver lo que quería ver en eso se diferenciaba por ejemplo de otras artes como el libro la literatura y la misma música que la tecnología le permitió difundirse individualmente en los hogares o en las personas individuales que querían oír o que querían leer un libro etcétera en el cine no había como ver una película si no estaba programada en el cine y entonces y ahora damos un gran salto una elipsis bien de 60 años si queremos sintetizarlo en años y llegamos a lo actual ¿y qué ha pasado ahora? ahorita en ese momento viene la nueva la segunda revolución porque no hay más que dos revoluciones la primera que es la creación misma del cine y su incorporación con sonido y todo y la segunda que es la que acaba de ocurrir ahora con el sistema digital entonces ¿qué cosa permite el sistema digital? el sistema digital permite que el arte cinematográfico que era un arte perecible ¿no? tú compras este qué sé yo un pedazo de carne y te lo tienes que comer ahí mismo ¿no? meterlo en el refrigerador qué sé yo lo mismo en una película veías una película y chao casualmente podías verlo una segunda vez y te gustaba mucho y después una vez que salía de cartelera a buscarle en los cineclubes y todo eso era muy limitado pero muy lejos muy lejos de la libertad adquisitiva del libro o de la música ahora no ahora en mi pequeña biblioteca y me imagino que en el caso de Marco Aurelio es lo mismo con la diferencia de que él no tiene una pequeña biblioteca sino una biblioteca tiene los libros y las películas o sea con la misma facilidad que sacas un libro de Flaubert para leerlo sacas una película de John Ford o de quien sea y la ves eso cambió todo el asunto inclusive desde el punto de vista económico que está creando serios problemas y que todavía no sabe ni siquiera en Estados Unidos cómo resolver por la cuestión de la facilitación de la piratería pero sí convirtió esto en una cosa que le permite a Marco Aurelio desilusionarse de por ejemplo para personalizar el caso no es el único Orson Welles el mito Orson Welles entonces ¿por qué ha visto Orson Welles? no lo habría podido ver si no hubiera sido por la revolución tecnológica que le ha permitido a él verlo y que me lleva a mí ahora en esta última etapa que él mencionó al principio de mi regreso a la enseñanza del cine una cosa que partió de una iniciativa de Elvira de la Puente que ahora está asesorando el Departamento Cultural de la Municipalidad de San Isidro y me convenció de hacer un taller de cine que lo voy a comenzar esta semana un taller en el que voy a enseñar el lenguaje cinematográfico pero el lenguaje cinematográfico ya visto desde esta nueva perspectiva de esta nueva característica que si bien ha enriquecido tecnológicamente el manejo de ciertos elementos semánticos y poéticos de la cinematografía ha permitido también el cambio total de la difusión de esa obra de arte o sea esa obra de arte ya no depende de la voluntad casi siempre analfabeta de los distribuidores y de los exhibidores y de los realizadores también porque ahora se ha multiplicado también la relación que hay entre la creatividad y la realización o sea la creatividad mientras no se crea la obra no existe es una cosa potencial pero antiguamente tenía que luchar contra unos elementos económicos muy fuertes que ahora son mucho más asequibles de manera que muchachos pueden estar haciendo cine en este momento con costos muy bajos y tenemos acá mismo en el Perú que es en mi opinión es prácticamente imposible hacer cine en este momento porque no hay ningún apoyo que debería ser lógico como en todo el mundo pero aquí no lo hay lo han quitado en fin no sé qué pasa con la cultura en el país está cayéndose al suelo de repente nunca la ha tenido arriba y entonces ahora con esta nueva tecnología con un aparatito así chiquito de este tamaño tú puedes filmar una película no la puedes terminar no la puedes exhibir no puedes llegar pero puedes hacerlo y entonces puede formarse el cineasta y ahora está saliendo una nueva generación que yo espero que tenga un poco más de campo abierto que el que he tenido yo y lo sigo teniendo muy interesante lo que nos acaba de decir Armando pero yo preguntaba concretamente por esas películas que vimos hace 30 o 40 años y que nos gustaron y que disfrutamos viéndolas realmente y que pudimos quizá verlas dos y tres veces ¿no? locura de amor por ejemplo recuerda una película con Aurora Bautista la gente la veía cinco veces bueno ahora no se podría ver pues ni 10 minutos entonces ¿por qué este envejecimiento? ¿solo por razón de tecnología? a eso me refiero yo no, no es solo por razón de tecnología la tecnología te ha permitido ver una película que ha pasado 30 años y no la has visto a mí me ha pasado en otro campo y te voy a poner un ejemplo paralelo pero no en el cine sino en la literatura para mí fue definitivo mi relación con la literatura que fue anterior al cine muy anterior además yo siempre me considero un escritor y luego un cineasta ¿no? una de las literaturas que más me impresionó emocionalmente literariamente argumentalmente y dramáticamente aparte de los clásicos de los antiguos ¿no? de Homero de los griegos del teatro de Eurípides y todo que por una razón familiar me encontré con un montón de esos libros en mi casa y comencé pues de muy chico a leer unas cosas que estaban mucho más a mis alcances pero por ahí comencé pero de repente llego a Víctor Hugo y entonces ¡paf! Víctor Hugo me produjo esta impresión así tremenda con respecto a la literatura creo que fue el catalizador número uno ahí estaba Víctor Hugo leí una cosa leí lo miserable me acuerdo pero inmediatamente comencé a buscar todos los otros libros de Víctor Hugo que estaban en el esquina y que los vendía pues en dos soles ¿no? inclusive salían editados en una revista que costaba creo que un so que se llamaba Leoplan y que editaba en cada número de Leoplan una novela y entonces leí todo Víctor Hugo muy bien bueno elipsis digamos hoy entonces el otro día hace poco hace muy poco me pasó algo parecido a lo que le pasó a a Marco Aurelio de esta insoportabilidad de clásicos que me habían embargado de emoción en la cinematografía de hace pues 40 o 50 años uno de ellos por supuesto Orson Welles no menciono otros para no generalizar pero es general no quiere decir tampoco que sea total hay excepciones felizmente de lo que yo llamo películas inmortales que son muy pocas muy pocas y entonces me fui a buscar los miserables perdón Armando me indican que debemos hacer una nueva pausa y la haremos para después retomar esta conversación bueno proseguimos esta conversación con el cineasta Armando Roble concluye de ofrecernos tus razones acerca de este carácter perecible de ciertas obras clásicas en el cine si puse el ejemplo de la literatura para compararlo con un lenguaje que es más conocido por la mayoría de las personas a pesar de que hay mucho más público para el cine que para la literatura el lenguaje literario es mucho más conocido y dominado por las grandes las grandes poblaciones que el lenguaje cinematográfico y en muchos casos perdón el propio autor estoy pensando en Borges es el primero en advertir este carácter ya anticuado y en plena obsolescencia de lo que produjo fíjate la primera obra que publicó Borges se llama Fervor de Buenos Aires y en este último libro que se ha publicado de conversaciones con Adolfo y Casares hay una parte donde Borges reconoce abiertamente que Fervor de Buenos Aires es una cosa incorregible y llena de inepcias y que de ahí no hay casi prácticamente nada de rescatar o sea el mismo autor también se da cuenta de que bueno eso perteneció a una época que ya fue bueno pero volviendo un poco más atrás de Borges y quedando para terminar con Víctor Hugo Víctor Hugo pues es un un imbalcensible es un gran escritor inclusive si no me equivoco y no estoy mal informado Mario Vargas Llosa creo que lo ha redescubierto o algo así en relación con su con el efecto que le ha producido bueno a mí ese efecto me lo produjo pues hace 60 años más hace 65 años ¿no? y de repente 65 años después vuelvo a tomar Víctor Hugo y no puedo leerlo no puedo leerlo y no es porque esté mal hecho no es porque la tecnología no, no, no está tan bien escrito y posiblemente es una maravilla tan maravillosa pero no puedo leerlo y he mencionado a Víctor Hugo pero mencionó un nombre lo mismo pasa con el cine pero la cuestión es que cuando el cine que vio Marco Aurelio o que vi yo hace 50 años han pasado 50 años y no lo he visto de repente a los 50 años viene la tecnología en ayuda mía y me dice acá está y entonces lo veo y el cine que adquiere para la gran masa de gente que no podía ver una película otra vez la posibilidad de hacer lo que yo hice con Víctor Hugo y agarrar a Orson Welles o agarrar a quien sea y acá está caray esto es una maravilla y orgasmé con eso a ver la película y es un desastre hay una diferencia no en todas las películas ojo estas son generalizaciones que en el 90% de los casos y volviendo a la famosa ley de Theodore Sturgeon de que el 90% de todo es basura todo antes y después ahora y después Víctor Hugo sigue siendo Víctor Hugo en cambio esa película que me emocionó de repente no era lo que yo creía que era o que yo no sabía verla porque hay también eso no sabía verla todos la gran mayoría del público y es lo que siempre me ha llevado a mí a enseñar no es para enseñar sino para aprender el lenguaje cinematográfico para descubrirlo y redescubrirlo porque un lenguaje es una cosa viva no hay lenguajes muertos los lenguajes muertos son los que han desaparecido pero los que se siguen hablando no son lenguajes muertos ni siquiera el griego o el latín entonces si yo no conozco el lenguaje nunca puedo percibir ni nunca puedo recrear lo que es una obra de arte que se crea y se recrea pero si no hay eso porque yo soy analfabeto entonces no puedo recrear ni percibir esas bellezas y puede ser que eso también haya contribuido en mi época antigua y en la época antigua de Marco Aurelio que no es tan antigua como la mía pero por pocos años creo no me permitía percibir cosas que ahora si percibo y que cosas percibo ahora percibo los errores percibo las fallas percibo aquello que no la hace inmortal como es inmortal Mozart o Bach o que se yo Víctor Hugo no 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 hay esa inmortalidad bien vamos ahora a pasar a otro asunto que es la culturofobia ¿no? el desafecto que profesa nuestra sociedad y no solo a nuestra sociedad muchas sociedades ¿no? en relación con la cultura es palmario ahora ¿por qué este desafecto? hay un artículo que publicó Armando en el año 2001 sobre este tema y en una de sus partes dice lo siguiente la cultura en el peor de los casos espanta y en el mejor inquieta y en todos los casos nos mueve el piso positiva o negativamente en resumen la cultura no nos deja tranquilos en nuestro habitual estado sonambúlico de así somos esto es lo que dice Robles y estoy en principio completamente de acuerdo con él sin embargo me permitiría agregar lo siguiente los marxistas han subrayado y creo que con razón el hecho de que el hombre alienado que no se da cuenta de su alienación termina cosificado y el hombre cosificado tiene lo que Leopoldo Chiapos llamaría una conciencia fosilizada y el fósil desde luego como forma de vida ya no es recuperable ¿no? el fósil ya no es un proyecto de vida no puede serlo el fósil es un hecho cumplido fosilizarse pues en sentido figurado significa estancarse sin evolucionar anquilosarse paralizarse una persona cosificada no reacciona ante la cultura el alienado consciente de su alienación puede reaccionar positivo o negativamente pero puede reaccionar el cosificado ya no reacciona entonces el asunto me parece que es más grave porque la cosificación es una realidad innegable y además indetenible ¿no? reaccionar ante la cultura ¿no? es un signo vital pero no reaccionar es un signo de muerte ¿no? vean en el siglo XIX el problema era averiguar si Dios había muerto o aún tenía vida según Nietzsche Dios había muerto en el siglo XX a mediados del siglo XX y esto lo ha señalado muy bien Erich Fromm el problema ya no era ese el problema era como dice Fromm averiguar si el hombre todavía tenía vida o si ya estaba muriéndose ¿no? bueno una una pregunta que aún sigue vigente y es enteramente válida ahora nos podemos preguntar eso mismo ya no hay que irse al 800 para ver si Dios estaba vivo o muerto no ahora de lo que se trata desde el siglo pasado es averiguar si el hombre todavía tiene vida si todavía tiene capacidad de reacción o si ya está fosilizado ¿qué opinas sobre el particular? si bueno comenzando por el final para retroceder al comienzo de tu establecimiento del tema por llamarlo de alguna manera este a veces yo me quedo asombrado al ser testigo del asombro con que determinadas personas van descubriendo que el ser humano por naturaleza es corrompible ¿no? y estúpido por naturaleza puede superar ambas cosas pero por artificial o por una voluntad cultural pero naturalmente el ser humano es esas dos cosas es corruptible ¿no? y es estúpido por consiguiente el ver que una persona naturalmente actúa estúpidamente o corrompe y es corrompido es lo más natural del mundo por eso es que yo he pensado y lo he dicho varias veces y Marco Aurelio también lo ha repetido que la especie humana ya mancó yo creo que debido a esa especie de carrera entre cual avanza más rápido si la corrupción o la estupidez ya llegaron a un nivel en que no pueden frenar y creo que ya se van al abismo y que en algún momento pues ya el papel de la especie humana iba a decir en el universo pero es tan insignificante en el universo que no tiene sentido en este globo que es un grano de arena pues en un universo infinito que Dios no pudo por supuesto ni siquiera concebir porque no tenía la facultad de concebirlo pero yéndonos a la cuestión esta del terror que causa la cultura yo recuerdo también que escribí una vez un artículo creo que no es el mismo que era citado pero por ahí anda que se llamaba cobardía cultural que lo edité salió editado una vez en el comercio hace poco creo que es posterior a eso y ahí en la cobardía cultural explicaba como lo desconocido tiende a cierto número de seres humanos producirles miedo producirles espanto el miedo yo no creo que el miedo es negativo yo creo que el miedo tiene dos caras y tiene la cara positiva el miedo en primer lugar es una señal de defenderse de defenderse contra un peligro lo terrible lo destructivo es la cobardía ante el miedo porque el hombre valiente no es que no tiene miedo el hombre valiente es el que tiene miedo y muchas veces más miedo que el cobarde lo que es abyecto lo que es imperdonable es la cobardía y la cultura produce esa acción de cobardía de espanto ante lo desconocido porque la cultura es desconocida haremos de acá un nuevo corte y ya volveremos una cosa entre otras destacable en Armando Robles es su quijotismo con respecto al cine nacional el hecho de haber luchado tanto por el cine nacional desinteresadamente con verdadero empeño y el hecho no menos impresionante de no haber sido aplastado por la realidad hay un cuento de Máximo Atuesta cuyo personaje pues se pasó la vida haciendo quijotadas y quijoterías era pues la encarnación del quijotismo y cuando murió en su lápida habían puesto lo siguiente aquí ya hace Juan Pérez que pesaba 67 kilos fue aplastado por la realidad que pesa 67 mil toneladas este impresionante tonelaje de la realidad es el peso pues de la estupidez y de la brutalidad entonces la pregunta concreta que le hago a Armando es cómo ha hecho él para no ser aplastado por la realidad bueno porque yo tengo pues más o menos un millón de toneladas de valor o sea no soy cobarde y digamos comienzo esta última parte de mis respuestas a ti que no son a ti sino a mí mismo que la peor batalla que hay que emprender en contra de la incultura de la incultura peruana es la cobardía cultural o sea el miedo el pavor que se tiene en la cultura y eso es terrible porque quiere decir que la cultura depende de la falta de valor de aquellos que son responsables por la evolución de la cultura no hay que confundir cultura con conocimiento ojo siempre hay este maldito parentesco de la cultura con la educación no, no, no son dos cosas completamente distintas Wolfgang Amadeus Mozart no fue un solo día a ningún colegio y creó la música la creatividad es cultura el aprendizaje es educación lo que hay que fomentar es la creatividad o sea no repetir lo que se aprende sino descubrir lo que no se conoce esa es la diferencia fundamental que hay entre la cultura y el conocimiento ahora la la forma de hacerlo la forma de lograr eso no puede ser relacionada desde un ámbito de cobardía de miedo de miedo admitido de miedo que te domina el miedo que te hace correr y surruscarte en los pantalones con esa actitud no puedes de ninguna manera desarrollar la creatividad que resulta en ¿cómo te puedo decir? en cumplir la misión que uno se ha impuesto en el mundo yo no es que ame románticamente la cinematografía peruana es que es mi campo es aquello que me produce placer aquello en lo cual junto con la literatura que más o menos me producen el mismo placer equilibrado pero son distintos de mi capacidad creativa sea cual sea el resultado de lo que produce esa capacidad creativa la creatividad es lo que yo percibo y esto en un ambiente donde no hay esas creatividades funcionando es un ambiente pobre es como tratar de buscar qué sé yo azúcar en el mar y por eso es egoísta tiene mucho de individualista claro tiene un aspecto muy romántico generoso y qué sé yo todo lo que hice por el cine sí lo sigo haciendo además a pesar de que no hago cine porque estoy imposibilitado por las condiciones que hay pero sigo apoyando el cine nacional porque quiero vivir en un ambiente en el que tengo placer por el cine y lógicamente también quisiera tener placer por la literatura peruana y lo tengo por la poesía peruana y lo tengo y no lo tengo así con la misma intensidad por la cinematografía peruana porque ahí hay pues un montón de baches de repeticiones de empobrecimientos que no se deben a la falta de talento creativo del peruano sino que se deben a la falta de capacidad cultural de los que ejercen el poder hay una frase feliz en uno de los escritos de Armando y que voy a repetir ahora para que él comente esta frase porque es una frase sumamente significativa dice si todo cambia y el hombre no cambia nada cambia ahora hay que tener mucho cuidado de esas frases porque de repente me acusan de plagiario pero si eso también es otra cosa que se emparenta también con un aforismo que es mi favorito eso si no lo he copiado de nadie de que recordar es descubrir lo que verdaderamente ocurrió uno cuando está haciendo algo no sabe lo que está haciendo aparentemente lo sabes pero por un montón de razones uno no hace nunca lo que quiere pero aún así uno cree que está haciendo lo que está haciendo y resulta que 20 años después recuerdas eso que hiciste y eso que hiciste sin tú saberlo está haciendo una cosa que comenzó ahí y que ha desembocado acá cuando yo cuando yo me acuerdo me fui a la selva como colono hace pues una punta de años pensé que lo que iba a hacer era crearme una cosa que yo aspiraba que era colonizar aunque sea en pequeña escala los pequeños programas de colonización de la selva y vivir ahí porque me gustaba eso fui no tuve éxito viví los 8 años más hermosos y más duros físicamente y más creativos de mi existencia creo yo con la familia con mi mujer con mis hijas y después volví yo no tenía la menor idea que en ese viaje lo que había hecho no era eso inclusive aprendí a sembrar algunas cosas a caminar calato por la selva a escuchar la voz de la selva y un montón de cosas sino que ahí comencé mi carrera de cineasta sin haberlo pensado y sin que esto hubiera rebrotado mucho antes de lo que rebrotó yo me acuerdo que inspirado por eso escribí mi cuento en la selva no hay estrellas ahí mismo que había sido una relación con la literatura eso lo tenía visible pero que eso era el primer paso hacia mi carrera cinematográfica en la vida por eso es que yo repito y porque me gusta mucho la frase de que recordar es descubrir lo que verdaderamente ocurrió y creo que para cerrar esta intervención quiero recordar también una cosa muy linda que dijo una vez Marco Aurelio con respecto a una frase mía en el último libro que edité Un hombre flaco bajo la lluvia de cuentos en que digo que descubrir la diferencia que hay entre la tristeza de una calle vacía la belleza de una calle desierta y la paz de una calle dormida descubrir esa respuesta es encontrar la clave de la belleza del arte ¿no? Bien hasta aquí la voz y presencia de Armando Robles a quien una vez más agradecemos su valiosa colaboración en la fusión de la palabra y con ustedes hasta el siguiente segmento que será breve y de carácter misceláneo El televidente Jorge Luis Aibar me pide que sea más explícito en relación con las técnicas arcaicas del éxtasis a las cuales me he referido en anteriores programas cuando mencioné el amor-pasión y el rock and roll vea usted he sido más explícito en conferencias en algunos escritos de mi autoría y en uno que otro programa de los 400 que grabé hace 10 años en Cable Mágico Cultural a partir de entonces resolví remitir a los interesados a 3 o 4 obras que considero fundamentales y que contienen toda la información seria en torno a este asunto en primer lugar el libro de Mircea Eliade el famoso religiólogo rumano el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis que es una publicación del fondo de cultura económica luego el libro los griegos y lo irracional de Dotz después el libro de Bennett Simon razón y locura en la antigua Grecia y finalmente el libro de Roger Bastik el sueño el trance y la locura cuando el televidente Aivar se refiere al éxtasis musical creo que él está pensando en el embeleso y en el dulce arrobamiento ¿no? y de hecho la música pues desde tiempo remoto ha producido eso y lo sigue produciendo ¿no? ese es un hecho que no tiene vuelta de hoja yo no me refiero a eso y las técnicas arcaicas del éxtasis tampoco se refieren a eso ¿no? las técnicas arcaicas del éxtasis no son embelesos ni dulces arrobamientos ¿no? conciernen más bien al trance al arrebato a la enajenación al vuelo místico a las salidas del mundo y a los viajes al otro mundo con la conducción y guía del chamán psicopompo en todo esto hay tensiones dislocaciones y muchísimos esfuerzos pero no hay dulcedumbres conviene recordar a este propósito que la palabra chamán se formó por la unión de dos voces de diferente procedencia una voz sánscrita y otra voz tungusa ¿no? el tungus es una lengua de Siberia Oriental el término sánscrito expresa la idea de esfuerzo agotador y el vocablo tunguso designa un estado de exaltación convulsiva esfuerzo agotador y exaltación convulsiva eso es el chamanismo etimológicamente y no solo etimológicamente por eso este emparentamiento con el rock porque el rock ¿no? hay toda una vocación hay todo un designo de reactualizar estas técnicas arcaicas del éxtasis un empeño dificilísimo en un mundo secularizado en un mundo ya ni siquiera posmoderno sino como dice Lipovetsky pues hipermoderno ¿no? es muy difícil pero de hecho el rock es un fenómeno mundial ¿no? que compromete a muchísima gente sobre todo gente joven y que tiene un carácter religioso lo que pasa es que este carácter religioso tiene esta vinculación este parentesco con la orgía en la antigua Grecia y con todo el chamanismo que también es un fenómeno sumamente difundido ¿no? traer pues la orgía en un mundo desacralizado y querer reactualizar las técnicas chamánicas es un esfuerzo ingente no digo que sea imposible ¿no? pero me parece que el rock está comprometido en ese esfuerzo bien ahora rápidamente algunos libros que he recibido en realidad solamente hay un libro y los otros son folletos aquí el folleto de Eugenio Hernández Carreño Felipe Pinglo Alba 18 páginas luego de Bruno Mendizábal extravío personal 41 páginas luego poemas a Carmen de Alfonso de Silva ¿no? una linda publicación de la Universidad San Martín de Porres y acá en el colofón dice este libro se terminó imprimir señores no es libro es folleto porque tiene 47 páginas el folleto es la obra impresa no periódica que tiene más de 4 páginas y menos de 50 y este tiene pues 47 entonces es folleto después una publicación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que es esta publicación sembrando el futuro ¿no? aquí el editor principal el editor más importante el editor de mayor jerarquía no como dice acá el editor general no acá han puesto porque es una edición bilingüe no editor in chief editor in chief es el editor principal es el señor Walter Busto este sí es libro tiene 103 páginas está profusamente ilustrado y en anteriores oportunidades yo he criticado a Busto y creo que con razón pero esta vez debo elogiarlo porque esta obra ha sido hecha con diligencia y con buen gusto dos factores importantísimos que desgraciadamente no se echan de ver con frecuencia en las más de las publicaciones nacionales ¿no? pero yo no regateo méritos ¿no? ni tampoco yo ahorro encomios porque esta vez sí no se han cometido errores que además eran fácilmente corregibles ¿no? entonces yo tengo la satisfacción de ver pues que ahora sí las cosas están como deben estar y me complace eso después finalmente el comercio está publicando una colección titulada museos del mundo ¿no? este es el tercer tomo debo advertir que el comercio no me ha enviado esto ¿no? el comercio nunca me envía nada porque yo le he criticado muchísimas de sus publicaciones que eran criticables por varias razones pero esta no esta está bien ¿no? este la recomiendo repito esto lo he comprado con mi dinero a mí no me lo regala el comercio ni ninguna editorial además ¿no? a las que quieren mandan bueno pero este está bien y acá me entero de algo sumamente interesante para que vean ustedes cómo ha evolucionado la museología la museografía y la museística ¿no? o sea toda la conducción arreglo disposición toda la ciencia y administración de los museos ¿no? vean aquí hay un dato sumamente interesante durante el reinado de Fernando VII o sea en el primer tercio del 800 en el museo del Prado prevalecía la idea de que había que llenar todas las paredes con cuadros y cada pared tenía cuatro cinco y hasta seis metros de alto y entonces estaban pues llenas de los grandes maestros no todas las grandes realizaciones pictóricas ¿no? de los grandes maestros Velázquez Goya y compañía ¿no? pero algunos cuadros acá leo esta noticia muy interesante algunos cuadros estaban tan altos que entonces a los visitantes cuando ingresaban se les daba un catalejo o larga vista para que vean pues con el larga vista lo que estaba tan arriba es algo realmente curioso y que ahora es inimaginable pero ocurrió repito durante el reinado de Fernando VII en España en el Museo del Prado eso es todo por lo que concierne al presente programa y será hasta el próximo en el Museo del Prado en el Museo del Prado en el Museo del Prado en el Museo del Prado